Es que ricasco por la invitación, Sorionac, Centro UNEVOC, UNESCO y Senda Pena Gaitic, Ascopostengarat, Sorionac, Berriere. Bueno, decía que felicidades por la designación de Centro UNEVOC, a Técnica y a toda la red de centros de formación, que al final ya acabo formáis parte de todo ello. En primer lugar, bueno, pues excusar la ausencia de Leire Madariaga, la directora de Relaciones Exteriores, que es quien debía estar hoy aquí, pero bueno, se encuentra de viaje y no ha podido tener el placer de visitaros. Y simplemente me pidió que transmitiera unas muy breves palabras, seré realmente breve y bueno, creo que además cambiando un poco la dinámica de los discursos anteriores, sin duda voy a aprender yo mucho más de la FP que de lo que pueda decir yo hoy aquí. Mis palabras van a ser bastante más generalistas y estarán más relacionadas, bueno, pues con lo que es las relaciones con organismos internacionales, como es el caso de la UNESCO. Digamos que desde la Secretaría General de Acción Exterior y la Dirección de Relaciones Exteriores y en el marco de la Estrategia Basca Country de Internacionalización, tenemos como objetivo lo que se dice, bueno, pues posicionar a Euskadi en el exterior y bueno, compartir o participar de aquellos desafíos, aquellos debates globales que creemos también nos afectan como región y a la que creemos que también podemos aportar y contribuir, ¿verdad? Y así, una de las líneas de actuación, digamos que es la de intensificar las relaciones con organismos internacionales, alinearnos a esta Agenda 2030 de Naciones Unidas e intensificar algunas relaciones como es el caso de la UNESCO. Siempre hacerlo además haciéndolo a través de, bueno, pues de una acción coordinada e integral, donde todos los agentes vascos pueden participar y participan, de hecho, como es el caso de Técnica en este caso, contribuyendo, pues bueno, a difundir todas aquellas experiencias, lecciones aprendidas, todo ese know-how que tenemos y poder compartirlo, intercambiarlo, como decía hace poco Nicolás, bueno, hay que salir fuera, también a conocer todas esas experiencias, pero también a aportar todo nuestro conocimiento e intercambiando, ¿no? Creemos, bueno, esta apuesta no es nueva y este compromiso de colaboración en el caso concreto de UNESCO no es nuevo. Se plasmó ya en 1997 con el primer acuerdo internacional, o memorándum de detenimiento entre el Gobierno vasco y la UNESCO, un acuerdo emblemático, porque era uno de los primeros acuerdos internacionales que se hacían con un ente, bueno, digamos, subestatal, una región, una comunidad autónoma como la nuestra, ¿no? Fue firmado entonces por el Endacari Ardanza y el entonces director general de la UNESCO, el señor Federico Mayor Zaragoza. Ahí se recogían una multitud de actividades porque, bueno, ya se veía una trayectoria aquí en Euskadi de trabajar en programas, en acciones, en actividades muy relacionadas y vinculadas a la UNESCO y así, pues bueno, se desarrollaron programas relacionados con cultura de paz, con educación, con medioambiente, educación medioambiental, bueno, también difusión y publicaciones de la UNESCO al de Euskera y, bueno, pues también aquellos programas dirigidos a jóvenes, entre ellos las llamadas becas ONU, se trataban, bueno, pues estas becas donde jóvenes vascos y vascas podían participar en organismos internacionales en programas de la ONU. Allí en la ONU, de hecho, se les llamaba como, o se les llama como los Vasc Voluntiers. Y UNESCO, bueno, pues ha acogido desde entonces, yo creo que tengo datos hasta 2015, por lo menos a 170 jóvenes ya que han estado realizando prácticas o becas allí en 40 oficinas distribuidas por todo el mundo de la UNESCO, ¿verdad? Bueno, todas estas actuaciones, programas, actividades que lo que han ido generando es un caldo de cultivo, un escenario, un ecosistema, como decían, pues de agentes, de instituciones, de centros vinculados a todas estas actividades que se llevan desarrollando en la UNESCO. Y así, bueno, pues se han creado, pues, bueno, tenemos figuras como lo que es la reserva de la biosfera de Lourdes-Aibay, psicocátedras, siete escuelas asociadas, tres bienes declarados Patrimonio de la Humanidad, geoparque, bibliotecas asociadas, artistas por la paz, ciudad creativa del diseño Bilbao, centros con relaciones oficiales con la UNESCO, como es UNESCO-Echea, y, pues ahora tenemos el centro UNEVOC, técnica. Bueno, realmente se trata de una red de personas comprometidas con aquellas áreas relacionadas con la UNESCO y en 2014, de hecho, se generó, se creó la red UNESCO-País Vasco, en donde todas estas figuras están integradas, ¿verdad? Ya hace unos años, pues, se vio la necesidad de aquel Memorando de Entendimiento de 1997, tener que, bueno, regenerarse, adaptarse, había una oportunidad, esto iba creciendo, y mejorarlo y ampliarlo, sin duda. Y así, el año pasado, en el 5 de julio de 2016, tuvo lugar, finalmente, la firma del Memorando de Entendimiento, este acuerdo internacional que es, como, digamos, el paraguas donde se engloban todas aquellas actuaciones que desde el País Vasco se empiezan a desarrollar, un ingrediente más. Se firmó en París, por el lendacario Urcullu y la directora general de la UNESCO, la señora Bukova, pues, este nuevo acuerdo, ¿no?, de marco, de colaboración con la UNESCO. Se establecen ahí dos líneas prioritarias, digamos que esas líneas prioritarias en las que trabajar son en la de la gobernanza, el buen gobierno, la transparencia, y los derechos humanos y la cultura de la paz. Todo ello con una transversal indiscutible, que es la transversal de género, ¿verdad? Y luego, bueno, pues, establecieron una serie de ámbitos, áreas a trabajar, por todos y todas, desde, obviamente, el ámbito general, pues, actividades muy concretas como visitas institucionales a UNESCO, participación de expertos y expertas vascas en aquellos eventos que se puedan realizar en el marco de UNESCO, refuerzo, obviamente, del programa de las becas ONU, digamos, edición de publicaciones de la UNESCO a la euskera, la política lingüística, la educación, sin duda, pues, seguir fortaleciendo esa red de escuelas asociadas, el fomento de intercambio de buenas prácticas, se ve con gran interés continuar y profundizar en la promoción del patrimonio cultural, tanto material como inmaterial, como elemento clave de identidad, también preservar y divulgar la diversidad cultural, la diversidad lingüística, y el año pasado, en el marco de Donosti Capital Cultural, tuvo lugar, bueno, pues, en Donostia uno de los eventos de presentación o difusión del Atlas de las Lenguas del Mundo, seguir trabajando en el área, obviamente, de derechos humanos y cultura de paz, medio ambiente, las biosferas, Euromap, agua, y se quiere hacer un esfuerzo importante en fortalecer áreas como la ciencia, la tecnología, la innovación y, sin duda, poner el foco en la generación de conocimiento y en la juventud. Aquí es donde, bueno, pues, obviamente, la generación del conocimiento, aportar o dotar a los jóvenes de competencias para el empleo, para el emprendizaje, para, básicamente, para el aprendizaje y es una de las claves de trabajar y de las áreas de colaboración con UNESCO y ahí encajarle todo lo que es la designación del Centro UNEVOC, pues, es ideal, ¿no? Nada, finalizar que, digamos, que este marco que os he venido explicando, este marco del acuerdo, marco de colaboración con la UNESCO, donde llevar a cabo todo este tipo de actividades, pues, no tendría lugar, no tendría sentido sin actividades, sin lo que realmente realicéis vosotros. Así que, Esquerra y Casco, el documento, bueno, pues, el marco que establece el área, o sea, el MOU en sí es un ingrediente más y Sorionac por la designación. Gracias.